Serán 379 días hasta que el Real Madrid haga frente al Galatasaray en el Bernabéu el 6 de noviembre para buscar ganar de nueva cuenta en un partido de Champions en el Santiago Bernabéu. Por primera vez en toda la historia del Real Madrid, el equipo concedió dos goles o más en tres partidos consecutivos como locales. CSK Moscú 3x0, Ajax 4x1 en octavos de final, ambos durante el curso anterior y ahora el Brujas. Por otro lado, para encontrar un lapso de cuatro partidos sin conceder gol en el arranque de una temporada, nos tenemos que remontar a la temporada 2015-2016 bajo el mando de Rafa Benítez y Keylor en el marco. Bonaventure fue el artífice de los goles del Brujas, tercer jugador visitante que anota un doblete con tan solo un tiempo jugado durante un partido de competición europea. El primero, Rachenko en 1991, el más reciente, Mandzukic en 2018. Al final rescatan un punto y tienen vida en la competición, pero sin duda no ganar en casa complica todas las cosas.